El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En Verdes Prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Amado Dios, hoy vengo delante de Ti a deleitarme en Tu presencia. Anhelo cada día permanecer en la tranquilidad que me das al poder hablar contigo, al poder contarte mis asuntos, hablarte acerca de lo que me hace feliz y de lo que me pone triste. Hoy quiero darte tu lugar, mi Señor. Toma el primer lugar en mi vida. Reconozco que eres mi pastor y como una oveja te sigo, y estoy seguro porque sé que a tu lado nada me falta. Confío que al seguir tu voz, tú me llevas hacia verdes pastos en los que me hacen descansar. Tú conoces mis necesidades y calmas mi sed al conducirme a tranquilas aguas que me sacian y me infunden nuevas fuerzas. Tú, mi pastor, me guías por sendas en las que encuentro tu justicia. Tú eres justo, mi Señor, y todo por amor a tu nombre. Cuando paso por momentos en los que el temor me domina y no me deja avanzar, allí estás tú para acompañarme en todo momento. Tu vara de pastor me reconforta. En la vida sé que iré encontrando personas malas que pueden llegar a ser piedra de tropiezo para que yo no alcance mis sueños. Pero tú me das la seguridad de que alcanzaré la victoria delante de ellos. Estoy seguro que tú irás conmigo y dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, para que ellos puedan contemplar con sus propios ojos cómo me permites salir triunfante y con mi cabeza en alto, porque tú nunca dejas avergonzados a tus hijos. Tú, mi pastor, unges mi cabeza con perfume y llenas mi copa hasta rebosar. Tú permites que ante la vista de todos los que algún día me atacaron, se den cuenta de tu favor y tu respaldo sobre mi vida. Hoy puedo decir que soy esa oveja de tu rebaño, la cual cuenta con tu protección, seguridad y provisión. Gracias por cuidar de mí como ese buen pastor. Gracias porque tu favor y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por todo ello con gran confianza puedo decir, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que nada turbe tu corazón, que nada te espante. Quien tiene a Dios no le falta nada, sólo Dios basta. Mantén tu confianza y tu fe activa, que quien cree y espera todo lo alcanza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.